Estar acá es recordar muchos años de historia, de compromiso, de realidades con los trabajadores que hemos compartido en un momento muy difícil. Este sindicato que lo armamos allá por el año 70, con Rubí Ojea y otros dirigentes que recuerdo que la primera comisión directiva que formamos, prácticamente fuimos despedidos todos de nuestros trabajos justamente porque la patronal no estaba de acuerdo con que nos organicemos. Nosotros trabajamos aquí muchas veces hasta las 12, una noche, porque en ese tiempo era masivo la cantidad de la presencia de gente que venía a comprar de Brasil y las tiendas trabajaban, por suerte, con mucha tarea y con muchos trabajadores. Ahí creamos el sindicato, logramos la obra social y después fuimos caminando y bueno, conseguimos la sede social. Cuando cayó el gobierno en el 76, bueno, aparte de haber sido detenido, también ocuparon el edificio precario que teníamos nosotros en la avenida San Martín. Y después fuimos consiguiendo, conseguimos levantar ese edificio, conseguir y lograr las tierras, que es cuando yo fui diputado, logré atraer una ley y el acompañamiento de mis pares para que esto se concrete. Y siempre trabajando con Luis Ojeda, con Tito Los Santos y otros dirigentes, buscando consolidar la obra social que no teníamos, porque hoy es fácil decir o cuestionar la dirigencia actual, pero hay que mirar la historia. Y yo quiero decir un razonamiento, es decir, el trabajador es defendido por el dirigente de Gremia, pero si el trabajador se ocupa y reacciona y se defiende ante la patronal. Si acá vemos que hay grandes empresas que supuestamente nos dejan que se organizen sus delegados, pero bueno, es imposible si el trabajador no reacciona, no defiende su interés, difícilmente el sindicato pueda resolver los problemas que tiene cotidianamente. ¿Qué quiero decir con esto? La unidad sindical es fundamental, la unidad de trabajo es vital, y por supuesto la fuente de trabajo hay que cuidarla, pero hay que cuidarla dentro de un ámbito en el cual haya buenos trabajadores y buenos empleadores y que se respeten los derechos de trabajo. Concretamente quiero decir que estoy muy feliz de estar acá compartiendo esta nueva concreción que es un beneficio para todos los trabajadores del comercio de Iguazú.